Muy buenas, hoy os vengo a hablar un poquito sobre el jugador de moda, Julián Álvarez El argentino, hace ya un tiempo que lo tengo fichado pero ahora está en su top Ahora parece que está tirando para arriba y pues os voy a hablar un poquito Voy a reaccionar a algún vídeo, a alguna jugada de él, de River Plate Y lo de siempre, espero que estés suscrito al canal Si no lo estás, suscríbete que es totalmente gratuito Y deja tu like, a ver si superamos, yo que sé Muchos likes, sobre todo si sois argentinos quiero leer vuestros comentarios Para saber un poquito más cosas sobre este futbolista Aquí lo tenemos, Julián Álvarez, 21 añitos, argentino, 1'70, delantero centro Y que incluso ha llegado a jugar alguna vez con la selección argentina 5 partidos, contrato hasta 2022 Cuidado porque se le termina el contrato a finales del año que viene Y si no renueva, River puede ser que lo pierda, o sea que se vaya gratis No sé si va a renovar, esto decírmelo, ¿vale? Sabéis si va a renovar, aunque tiene pinta de que se va a ir Yo lo renovaría y por lo menos si se te va, que te paguen 20 o 30 millones, ¿no? O 40 Su valor actualmente en transformar es 20, aunque yo creo sinceramente que costará más Porque si algún equipo de Europa va a ir a por él, le va a costar bastante pasta Y viene procedente de las categorías inferiores de River Plate, ¿no? Bueno, aquí procedente del club Atlético Atalaya y luego ya River Plate Y sus datos de la temporada, 21-22, que es la actual, son 19 partidos Y 17 goles, 17 asistencias, que me lío Suele jugar de delantero centro, pero también juega por la banda De hecho yo lo tenía más conocido como que jugaba por la banda Pero ahora va a jugar, bueno, ahora juega de delantero Y casi prácticamente un gol por partido Que esas cifras son una auténtica burrada, ¿eh? Mira, gol, gol, dos goles, dos goles, tres goles, cuatro goles Últimamente lleva una racha tremenda, ¿eh? Este es todo su historial en el fútbol profesional Aquí cinco partidos con River Mira, incluso juega en la Libertadores un partido Aquí siete, once Bueno, la temporada pasada no estuvo mal, ¿eh? Once partidos, cinco goles en la Libertadores Muy, pero que muy bien Y esta temporada en la Libertadores Diez partidos, dos goles y en la Liga diecinueve y diecisiete En la Copa de la Liga también catorce partidos Bueno, poco a poco ha ido jugando más Y lo que yo decía, ¿ves? Yo lo tenía más conocido como extremo Pero ahora juega de delantero Pero prácticamente ha jugado lo mismo Aunque su explosión realmente ha sido aquí jugando en punta Este es su valor de mercado Empezó, pues como siempre, ¿no? Valiendo un millón, subió a diez, diez, diez Tuvo un pequeño bajón a nueve en abril de 2020 Pero de ahí, hue, para arriba Doce, quince y veinte Incluso estas revisiones del 20 de octubre Si se queda un poquito más No me sorprendería que incluso siga subiendo Y ya los últimos datos que voy a mirar Son los de la selección de Argentina Que ha jugado cinco partidos También ha jugado con la sub-23, la sub-20 Y han sido cinco ratitos ¿Ves? Que poquito a poco parece que va a ser un jugador importante de la selección de Argentina Aunque también te digo que hay mucha competencia en esa posición Y bueno, una vez repasado sus datos Os he explicado un poquito quién es este futbolista Pues vamos a ver un vídeo que tengo por aquí preparado De Magic, Skills, Goals y Asistencias Ocho minutitos Espero que no tenga copyright Le voy a dar Lo pongo sin voz Y a ver qué jugaditas tenemos de Julián Álvarez El vídeo es reciente Es del 17 de noviembre De hecho yo tengo un vídeo en mi canal principal De Juan Luz de BZ Sobre Baby River Plate Si lo queréis ver Sale Julián Álvarez Y más jugadores jovencitos de River Os lo dejaré en primera línea de la descripción ¿Vale? Que es un vídeo bastante curioso Ya hemos visto el primer gol Toma ya Toma ya Toma ya Vaya enganchada Bueno, imparable Revienta la portería Mira, contraboca ¡Uh! Va para en medio Yo creo que es un poco culpa del portero Pero yo creo que ni se la espera ¡Guau! Tremendo gol, ¿eh? ¡Qué buena! No, anuncio, no ¡Qué golazo! ¡Qué bueno es, eh! ¡Uf! Es que Tú lo ves jugar un poquito Y nada más que la manera de moverse Este chaval Va a ser Muy bueno O sea, se le nota que Va a ser muy bueno Hay jugadores que ya se les ve Y a Julián Álvarez se le ve ¡Qué buena la definición! Si es que es normal que lo pongan como delantero Si es que tiene gol, ¿eh? A ver, también solo highlights Pero que Tiene pinta de que De que tiene gol Qué bien regatea el portero Y va adentro Tremendo gol Para en medio Pero da igual Muy fuerte Imparable para el portero Prácticamente Él es el que da el pase Cómo me gusta Cuando la pilla Y arranca Tiene una muy buena arrancada ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué golazo! Cómo pelea, ¿eh? Parecía que no iba a llegar Pero sí que ha llegado Qué buena definición ¡Uf! Cómo me está gustando Julián Álvarez, ¿eh? Ya lo tenía visto Pero este vídeo Me está gustando muchísimo Qué bueno el control Tremenda definición ¡Uy! ¡Qué suerte! Centra Y para adentro Esto no ha sido suyo Pero bueno Ha peleado por la pelota Ahí Cuenta como asistencia En verdad, ¿eh? Él es el que ha dado el pase Buena Y atento al rechace Bueno De delantero Centro Killer ¡Qué bien! Arranca Tampoco me da la sensación De que sea Ultra rápido Pero sí que O sea Es rápido Pero tampoco es ultra rápido No sé si me explico Lo que me gusta mucho Sobre todo es su arrancada Su aceleración, ¿no? Su control de la pelota Y tal Yo creo que destaca más Incluso que su velocidad ¡Uy! ¡Qué bien! El toquecito justo Para adentro ¡Qué buena! ¡Ay! Le cae Tiene también un poquito La suerte Del goleador ¡Míralo! ¡Qué bien la abre! ¡Uf! Casi la marca directa Esa ha ido Con toda la intención ¡Qué bien! Me gusta mucho En el uno contra uno Muchísimo A colocar Bueno, a Boca le hizo Un destrozo ¿No? Ese día ¡Qué bonita! ¡Pam! ¡Ay! Portero Que se te ha hecho De noche Portero Se le ha ido Un poquito largo El control Pero mira Ha llegado a tiempo ¡Uf! Se le ha ido bastante largo Pero ha sabido reaccionar bien Ahí la da mordida Le sale una asistencia Hasta de suerte Como ha roto al defensa Bueno, ha fallado Pero vaya Vaya rotura ¡Qué bonita! ¡Uh! ¡Qué golazo! De primeras Define bien Ya van varios goles Que chuta como para el medio Pero chuta tan fuerte Que los porteros No la pueden parar Prácticamente Buena pared ¡Qué buena! Lo deja solo A su compañero ¡Al palo! Otra vez para el medio Pero yo no sé Tiene la habilidad De meter los goles Que van para el medio Fácil, ¿eh? ¡Qué fácil lo ha hecho! ¡Qué fácil! ¡Uy! ¡Qué bueno era el pase! ¡Uy! ¡Qué bien se va! Madre mía Cuántas veces ha salido boca ya Buena asistencia Muy inteligente Lo deja solo Otra vez Míralo ¡Qué buena recuperación! ¡Ay! La para el portero Centrito Me imagino que ya no quedará mucho ¡Qué buena la asistencia! Esta es muy rollo Como yo haría en clubes ¿Eh? Queda un minutito ¡Uh! ¡Qué bueno el control! Es muy bueno Controlando la pelota Y acelerando Y haciendo Los pequeños recortes De manera rápida Míralo Bueno el pase Y gol Él no ha sido el gol ¿Eh? Él es el que había dado el pase Otra más Y yo creo que aquí se acaba el vídeo ya Tiene toda la pinta Efectivamente Y bueno Pues espero que os haya gustado Lo dicho Dejad vuestro like Decidme cosas en los comentarios Que os voy a estar leyendo Y decidme ¿Qué os ha parecido Julián Álvarez? A mí me ha parecido Una auténtica burrada Y estoy 90% seguro Que va a ser Un crack mundial Con el paso ya De nada De dos o tres años Seguramente Yo espero que River Plate Lo renueve Porque me gustaría Que si se va Que le paguen pasta Porque no me gustaría Que se fuera Además River Plate Es un club que me cae bien Y si se puede ir Le dan 30 o 40 millones Pues oye Mejor para ellos Ala Ahora sí que me despido Nos vemos ¿Qué os ha parecido Julián Álvarez? 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 ¿Qué os ha parecido Julián Álvarez?